Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo Pero tu solo vives de apariencias En esta mierda eres un decoro Porque en realidad hijo de puta Tu no eres el pirata Tu tan solo eres el loro Si no entiendes La marca que se entiende Cuando en esto brillando el diamante Si, a este rapero lo hago X Y de ahí saco mi tesoro O sea que en esto yo a ningún dios le adoro Porque en esta mierda yo lo mato Y lo conde coro Si no entiendes esta mierda hijo de puta Little Sam serás mi nuevo coro Y suena bien letal En esto tengo las joyas Y en realidad puedo demostrar Que no hace falta La esmeralda pa' poder brillar Y si todo quedó con su verso Pa' que entiendas como va Este es el proceso En esto si, yo soy el peso muerto Porque te matas Y te llevas pa' debajo del infierno Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, 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 ya Gracias.